saludos amigos buenos días yo espero que todos ustedes estén bien por aquí estamos bien estamos aquí en multimedios amanecer cananga tv televisión en tus manos no olvides suscribirse a este su canal disfrutar de todo el contenido que nosotros hemos preparado para usted también puede sintonizarnos por cananga radio puede sintonizarnos en canal 16 de cable nacional nosotros aquí en conversando con ricardo lópez decimos que sí que pasaron los 100 días que se le dan al gobierno pero no para hacer oposición no para hacer oposición sino para comentar las cosas positivas las negativas y hacerle humildes recomendaciones al gobierno sobre toda la población dominicana seguimos en el en la situación de la pandemia del kobe 19 ya se habla de que hay dos compañía la de oxford la astrazénica y otra que ya están prácticamente en la prueba final y dice que en un 90% están listas por eso hablan de que hay una competencia dura de esas vacunas y se puede esperar la efectividad de la vacuna el ministro de salud pública plutarco arias dijo que la vacuna en república dominicana podrían estar siendo recibida para febrero y ya a partir de marzo se comenzarían a utilizar en la población como lo indicó desde hace tiempo lo primero que se van a vacunar es el personal de salud luego los ancianos y así sucesivamente bueno esperemos que esa vacuna sea efectiva el gobierno va a disponer de unos 40 millones de dólares para 10 millones de vacunas saldría alrededor de unos 4 dólares cada vacuna es lo que ha dicho el ministerio y siguen las el aumento de las pruebas por lo tanto todo lo que va a transcurrir en lo que queda de noviembre hasta diciembre final veremos cómo se maneja y cuál es el campo el comportamiento del kobe en república dominicana pero se está haciendo el trabajo el trabajo para controlar esta esta enfermedad esta guerra mundial de la salud bueno y el presidente luis abinader sigue haciendo acuerdos para mejorar la situación económica del país ahí son unos acuerdos con la con en boca chica donde está interviniendo el banco interamericano de desarrollo y otras entidades para mejorar unas 36 playas en república dominicana por la reactivación del turismo el gobierno está enfocado en el despertar de la industria sin chimenea y poco a poco también ha ido haciendo su aporte para recuperar la inversión que debe hacer y que tendrá que hacer en todo el el aparato productivo nacional lo interesante es que el gobierno mire hacia la frontera porque la frontera en realidad necesita de la intervención del estado del gobierno dominicano para que allí las cosas comiencen de una vez y por todas a caminar de una manera segura en la que esa relación bilateral con haití se normalice hay una ley que es la que regulariza todo lo que es la inversión en el en la frontera pero hasta ahora los empresarios no han hecho lo que le corresponde las inversiones en la frontera ir allí a a abrir mercados a abrir empresa eso parece que no le conviene a los empresarios que quieren mantener un negocio en el que los impuestos no no paguen tanto impuesto y hay impuesto disfrazado en cuanto al negocio con haití que lo pasan como si fuese impuestos locales y el gobierno también tiene que realizar que revisar esa situación porque son demasiadas las exenciones que se dejan y se le dan a todos estos empresarios el país necesita de recursos el gobierno necesita de recursos y no puede ser que dos o tres se estén aprovechando fíjense nosotros hablamos de la condición en la cual un empresario trata de disminuir el pago de impuestos a través de obligar al consumidor a consumir lo que ellos quieren por ejemplo las cervezas que lo hemos dicho mucho acá no hay cerveza del tipo normal el mercado está lleno de cerveza tipo light porque porque a medida que ellos venden más cerveza light pues menos impuestos ganan pero están obligando al consumidor a que compre una cerveza light a ellos le conviene ahora nosotros tenemos un consumidor que es poco inteligente cuando en Estados Unidos le suben un centavo u otros países le suben un centavo a un producto bueno pues simple y sencillamente el consumidor no no compra eso hasta que el productor tiene que bajar el precio fíjense lo que pasó en Chile no hace tanto con la cuestión de el aumento de los de los pasajes el pueblo protector reaccionó y que hicieron tuvieron que darle para atrás la medida o sea nosotros debemos tener consumidores inteligentes pero aquí no aquí por el dominicano por el echabainismo es que está como está porque si de una buena primera le suben en un artículo ellos compran el artículo ah no yo puedo sí pero el el echabainismo tuyo está afectando a millones de personas que quizás no pueden o no tienen la capacidad de compra que tienes tú te afecta a ti y afecta a otro entonces esa ese afán de consumismo hay que modificarlo en este país el dominicano tiene que consumir lo que le convenga y lo que necesite aquí hay personas que son eh consumidores compulsivos cosas que no necesitan van y la compran llegan a una tienda en un mall y ven algo ah pero si tengo el dinero o tengo una tarjeta lo puedo comprar aunque no lo necesite para guardarlo y así van incrementando los gastos hasta que de buenas a primeras se encuentran que tienen una gran deuda una tarjeta por la cual lo están presionando y ya entonces hay que hacer un plan educativo del gasto para que el dominicano aprenda a gastar y a gastar con calidad sobre la base de lo que necesita y eso es lo que le conviene a muchos empresarios por eso ustedes ven el afán de tantos anuncios en estos tiempos de que un que se yo amarillo un viernes negro o algo la lo que debe hacer el el dominicano es consumir lo necesario en medio de crisis pero debe tener una educación y debe tener un mensaje claro por eso hoy vemos aquí que dice que las pymes esperan plan de recuperación la microempresa tiene recuperación pero sobre la base de una inversión que sea adecuada para ambas partes tanto para los empresarios como para el consumidor señores la magistrada mira Germán sigue hospitalizada dentro de su cuadro está algo mejor pero sigue en cuidado intensivo y en el ámbito de la justicia en el ámbito de la justicia parece que la Procuraduría General de la República o los fiscales eh querían algo de de comentario querían algo de de publicidad cuando solicitaron cuando solicitaron se introdujera el el interrogatorio a el presidente de Odebrecht aquí a Marcos Vasconcelo o el representante de Odebrecht en el país pero ellos saben que eso eso se lo iban a rechazar ellos lo saben porque ellos conocen de materia legal sobre todo cuando ya se han cumplido todos los plazos y los procesos y ya se está en juicio de fondo eh introducir un nuevo elemento después de que se ha dicho que ya el archivo de los que se sacaron de los primeros 14 eh se dijo que ya ese era un archivo definitivo ahora tendrá que abrirse un nuevo juicio un nuevo proceso para que aquellos que aparecen en los codinomes que no es tan claro la magistrada procuradora fiscal o alguien que ella designe vayas a Brasil a entrevistar a estos funcionarios de Odebrecht y entonces en un nuevo juicio podrían integrarse los que no están que están los que se dejaron fuera que están tendrán que ser incluidos en un nuevo juicio que eso puede ser a partir de febrero y entonces en un nuevo juicio ahí tendrán que incluir a todos como lo dijo la monja aquella pero hay que entender que el gobierno pasado y los funcionarios pasados hicieron todas las cosas correctas para ellos salirse de ese proceso tenían tenían ahí a Jan Alain porque Jan Alain hizo todo lo que se les recomendó recordemos una vez que dice aquí están todos los que son y son todos los que están cuando eran catorce bueno pues después comenzaron a sacar sacaron a temístocles sacaron a mucho y no incorporaron otros ahora el plan de la procuraduría es comenzar a investigar sobre la base de la declaración jurada de los salientes funcionarios y de los que entraron entonces en base a lo que cada uno no pueda demostrar de esa fortuna entonces se abrirá se va a abrir un proceso pero el caso de Brecht el caso de Brecht que en Perú se ha llevado unos 5 presidentes y en otros países también ha tenido su consecuencia aquí parece que no va a tener muchas consecuencias aquí parece que no va a haber más que exculpables que como sucedió con el caso de otros funcionarios la justicia le va a servir para lavar sus culpas sí porque cuando haya un juicio de fondo en el que en el que un un involucrado en un caso penal o civil sea absuelto sea declarado inocente pues ya por ese caso no se le puede volver a a enjuiciar por ese caso entonces lo que pasa que la justicia aquí en República Dominicana desde hace tiempo ha venido a hacer un traje a la medida y ha venido a hacer una lavadora para lavar honras entre comillas honras es una forma de lavar fortuna es una forma de lavar todo y cada cual se va a quedar con lo que se robó tranquilo y podrá salir a la calle y decir que inocente bueno un juicio lo dictaminó que usted es inocente ya nadie puede decir que usted es culpable usted fue y fue descargado y ya usted es inocente esa es la situación de nuestro país por eso que nosotros debemos debemos hablar de el fortalecimiento de las instituciones y si en un país la institución principal que la justicia anda como anda entonces ya usted pueden por ahí sacar conclusiones lo malo de esto es que se le lleva un mensaje negativo a la población dominicana que se le envía el mensaje que usted puede delinquir pero debe saber delinquir que usted puede ser cometer cualquier acto desleal pero saberlo hacer y tener su padrino tener su padrino en la justicia para que salga bien porque muchas veces lo que se lo que constituye con esto es un circo político o un circo mediático ahí vemos que román jaques el nuevo presidente de la junta central electoral adscrito al sector leonel fernández que aquí no se puede llamar a engaño román jaques le pide al congreso reevaluar las el presupuesto que dejó el expresidente castaño guzmán fíjense que cada funcionario que llega a una institución le interesa más lo que es el presupuesto bueno pues gracias que este pleno que ya está en posición de la junta central electoral tomó una medida buena buena que muchos pueden considerar populista o yo diría que sería la antesala para hablar del presupuesto dejaron sin efecto lo de lo de la certificación del acta de nacimiento esa legalización del acta de nacimiento ya está sin efecto ya está sin efecto parece que ya en este país se entendió parece que razonaron el que un acta de nacimiento no puede no puede prescribir el vencimiento de una acta de nacimiento solo vence solo prescribe solo es nula cuando un acta de defunción la sustituye no pero aquí en el país era un negocio y un negocio vil que colocaba muchos ciudadanos a pagar impuestos y a molestarse cada vez que necesitamos un acta de nacimiento un acta de nacimiento para fines de lo que sea y ese acta de nacimiento solo él estaba le valía por tres meses es una locura es un disparate de marca mayor que no sé a quién fue que se le ocurrió si fue al al jeque árabe de Roberto Rosario Márquez yo no sé bueno pues gracias a Dios que eso se dejó sin efecto pero por ahí mismo Román Jaque le pide al Congreso revaluar el presupuesto un presupuesto en el cual en el cual no es un año electoral no vemos en que la junta central electoral va a invertir tantos recursos el presupuesto que se llevó que dejó Castaño Guzmán fue por un monto de 7 mil 400 millones de pesos y él dijo que es la cantidad que requiere el organismo en ese momento puede ser que sí o puede ser que Castaño Guzmán haya decidido bajar un poco el presupuesto porque ya él no va a estar ahí ya él no lo va a manejar ahora mientras estuvo ahí estuvo pidiendo pidiendo y pidiendo y pidiendo recursos recursos que se gastaron en prácticamente nada porque ninguno de los aparatos que se usó en las elecciones funcionaron sino el tollo electoral que se hizo desde la primaria y desde las de febrero pero ese es nuestro país ese es el país que nosotros tenemos bueno es hasta mañana hasta mañana hasta mañana que se tiene para pedir emergencia para ese que los los programas de emergencia quédate ahí solidaridad quédate en casa para mí ya a partir de mañana van a quedar sin efecto pero lo que está claro es que el gobierno algo va a tener que hacer con muchas personas que todavía no están integrados a su trabajo o que están limitados algo se tendrá que hacer sobre la base de que hay que ayudar a la gente aunque se reporta que tenemos una positividad con el COVID de un 11 por ciento y es como dicho si se siguen haciendo un más cantidad de pruebas pues no pues se van a encontrar más casos positivos pero eso es bueno porque se van se van identificando los casos así probablemente baje lo que es el contagio comunitario mucha gente son asintomático y probablemente al identificarlo bueno pues se va se va a mejorar la situación y dicen que todavía el salario 13 está en el limbo bueno vamos a ver qué opinan los del sector privado si van a dar el sueldo 13 el gobierno anuncia que sí que a partir de mañana van a dar el sueldo 13 y el plan social de la presidencia habló de unos bonos para navidad o sea que ya no vamos a tener las filas de la gente buscando las cajas navideñas sino que mediante un un cupón que se le va a dar o un bono que se le va a dar a la persona según lo dijo el titular peña peña con la cédula del ciudadano va a ir a los colmados o a los supermercados si quiere para comprar alimento y lo que necesite para navidad pero no podrá nuevamente volver a usar la cédula o lo o el carnet que se le que se le dé porque va a quedar inmediatamente invalidado también lo de darle a los legisladores aclaró tony peña guava que no es una especie de barrilito ni es una especie de de corralito sino que hay legisladores y es la realidad que a su representante en navidad y algo muchos se le acercan porque este es un país así este pueblo es así este pueblo se 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 formó sobre la base de los pedigüeños este no es un pueblo que se formó sobre la base de trabajar del sudor de la frente comer del sudor de la frente y muchas personas muchas 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 personas si se dedican a trabajar honradamente y a buscar el sustento de ellos y de sus hijos con el sudor y trabajar otros no otros se dedican a la a las dádivas a buscar y continuamente cuando ven a un político algo entonces lo ve que hay 10 o 15 detrás buscando que le den entonces esa gente esos legisladores tienen personas detrás y es una cultura hasta que no cambie eso de que la gente del pueblo el día a pie entienda que el legislador no está ahí para ser gracioso ni dar canastillas ni comprar recetas ni nada de eso que el legislador está para hacer leyes para fiscalizar el gasto del gobierno y también para canalizar ayudas pero esas ayudas no tienen nada que ver con estar repartiendo dinero ni estar repartiendo cosas pero eso es una cultura y eso debe ir poco a poco cambiando ojalá y que sea este el el marco que finalice con eso porque es que hay muchos legisladores que antes de levantarse de la casa ya tienen frente a la casa 20 y 30 personas con recetas y buscando porque entienden que el legislador es su representante que ellos votaron por él que ellos hicieron campaña por él y él tiene que cumplir por eso aquí la dualidad de cosas plan de asistencia social todo y todas las entidades también tienen plan de asistencia social pero insisto debe ir cambiándose esa cultura y cómo se va a ir cambiando esa cultura cuando en república dominicana los niveles de empleo comiencen a aumentar aumenten y el desempleo sobre todo en esta pandemia ha cobrado muchas personas muchas personas que están fuera de sus puestos de trabajo porque han sido separados porque ha disminuido la la producción en muchas empresas pero hay empresarios que se han resistido a hacer inversiones porque quizá entienden que es una inversión que no es que no es regresiva que no tiene retorno pero hay que invertir y yo creo que si el gobierno se aboca a una situación de ir eliminando de forma paulatina las exenciones que se le da a muchos empresarios bueno pues ellos tendrán que ser agresivos y comenzar a trabajar para que el país vaya mejorando su producción por suerte no estamos en un tiempo político aunque hay muchos políticos que ya están y están en la gatera y salieron a hacer campaña aspirando a la presidencia de la república como el caso de Abel Martínez Leonel Fernández está tirado a la calle del medio primero con lo que ellos le llaman la hemorragia que le tienen al PLD y parece ser que ya hay muchos dirigentes del PLD que tienen la maleta lista para irse al a la fuerza del pueblo a la lavadora a la recicladora como yo le he llamado porque no hay de otra forma esa es eso es y como Leonel Fernández gobernó 12 años este país entonces a Leonel Fernández se le deben muchos favores de muchos medios de comunicación de muchos medios de comunicación le deben favores a Leonel Fernández entonces por eso usted ve que le ponen página completa y siempre hay noticias de el fútbol por eso ya ustedes ven que hay cadenas radiales que han ido cambiando su programación para insertar dentro de ello a sectores de Leonel Fernández comentarista bocina dirigentes de la fuerza del pueblo que van a programa de radio para darle salsa para ensalzar a Leonel Fernández su líder compró esa situación fue importante ese programa del PM pegar para no pegar para no para no pegar y entonces en un país que está ávido de que le den que le resuelvan a muchas personas cuando aparece alguien que usa los recursos del Estado para agenciarse poder y nombre bueno pues eso le vale muchos políticos llegan a lugares para que con el presupuesto que no es de ellos que es el presupuesto del pueblo lo utilizan para darse bombos y platillos y hacerse figura pero eso es muy fácil no son los recursos de ellos que invierten son los recursos del pueblo son los recursos del pueblo y entonces mediante comprar adeptos voluntades bueno pues ya son líderes ya son líderes y le pagan algunos asesores para que piensen también por ello y actúen por ello ese es el liderazgo que nosotros tenemos en muchos de los casos porque leonel fernández hace del 96 que era bueno pero llega a ser importante cuando empresarios lo lo toman para que él haga un trabajo lo hizo muy bien lo hizo muy bien a diferencia de Luis Rodolfo Abinader Corona un hombre millonario lo demostró en su declaración jurada que no necesitó del Estado no necesitó del presupuesto de la nación para desarrollar un liderazgo y llegó a la presidencia sin esos sin esos amarres entendemos que no necesita lo el recurso del Estado para crecer como lo está la gal ahora acaba de hacer una encuesta en el que le dan un 70% de aprobación a Luis Abinader nosotros no estamos en eso de que de aprobación o no nosotros que queremos que haga un gobierno excelente que haga un gobierno excelente para todos los sectores porque haciendo un buen gobierno bueno pues todos nos beneficiamos todos y esta pequeña isla necesita el que todos nos pongamos de acuerdo para hacer las cosas bien no ponernos de acuerdo para fuñir al otro que parece ser lo que han hecho muchos que se han quedado en el tren gubernamental del PLD que están haciendo cosas para que quede mal la ejecutoria de un ministro o de un director y eso debe observarlo el incumbente porque el presidente lo dijo vamos a estar observando a cada funcionario que deje pasar las cosas y no haga lo que tiene que hacer porque aquí todo el mundo tiene que hacer un plan para nosotros salir y contrarrestar este problema que nosotros tenemos de este COVID y todos enfilar los cañones hacia una buena ejecutoria de gobierno pero cuando las cosas se salen del lugar hay que decirlo no importa que sea el presidente de la república hay que decir las cosas no están funcionando de esta manera para que para que cambie el rumbo porque lo dijo el presidente yo no yo no siempre voy a tener la razón puedo equivocarme soy humano pero hay que hacerle entender que él es humano como la pregunta que le hiciera un presidente a un sabio que qué debe hacerse no te olvides de la de que debes pisar la tierra si se te fueron los humos a la cabeza entonces vas a fracasar lo único que exclusivamente va a estar escuchando a los lambones que están siempre al lado lo está haciendo bien usted es un fenómeno usted es un grande usted es lo máximo como usted no hay dos que parece ser que es lo que le gusta a leonel fernández tener atláteres atláteres bocinas al lado para que le digan que usted el mejor que usted el predestinado que como usted no hay dos por eso dice eso y un error que está cometiendo la dirigencia del pld es que en el marco del congreso que tiene no están reconociendo sus errores los errores por los cuales salieron del poder y entonces deben reconocerlo no entonces abren un padrón para inscripción de militante por un lado se le están yendo a reciclarse a la fuerza del pueblo y por otro lado están hablando de un padrón para inscripción presidente del pld danilo medina que tiene que ofrecer danilo medina ya danilo medina no tiene posibilidad de volver al poder ahora poder dentro de la organización debe tener porque es uno de los el propio el propietario del pld pero ese partido debe buscar a personas jóvenes capacitados que no estén dañado ni señalado por la opinión pública y personas que hayan sido contestatario no importa que hayan criticado a su propio gobierno pero son los que quieren que funcionen las cosas de la de la mejor manera posible así que el pld debe revisarse si quieres retomar el camino porque no más se habla en el pld de del ejemplo de del presidente admitan juan bosch cuando están en campaña pero hacen todo lo contrario lo mismo que leonel fernández no más recuerdan a juan bosch cuando cuando están en campaña pero no lo imitan o ustedes creen que leonel fernández imita juan bosch en cuanto a frugalidad en cuanto no leonel fernández un político del sistema que para estar bien tiene que estar encumbrado todos los recursos por eso por eso señores cuando cuando el de la cámara de cuenta dice que le envió comunicaciones a leonel fernández para auditar al pld leonel fernández dice que no fíjense la contradicción pero él dice sí que le envió lo que pasa es que él nunca le prestó atención eso dijo este mito clemontaz para qué auditar el pld bueno todos los agradecidos que leonel fernández hizo rico millonario eso están prácticamente al lado de él por eso se está hablando de que temito clemontaz no es agradecido con leonel que lo hizo millonario a él y a su familia en situación en la que temito clemontaz según lo que vimos muchos memes y muchas cosas y muchos videos en su familia ingresaban cerca de 7 millones de pesos mensual a la casa mensual a bueno pero cuando a él lo encartaron en el caso de brech él dice oye me tengo la el haga el hago el cuello tengo que zapatearme para no ir preso y entonces el mismo danilo medina lo atrapa y dice no mira a ver porque es así que funcionan estos políticos estos políticos te ponen a a buscar recursos a buscar recursos y después te amarran y te agarran y dice óyeme corrupción tú tienes que seguirme y hacer lo que yo te diga y así le pasa mucho así le va a pasar a mucho entonces lo que si nosotros decimos es y queremos que en el prm también se haga política política de defensa al gobierno pero también de defensa a la población lo que le conviene a la población porque un partido oficialista o un partido de gobierno no tiene por qué razón defender nada más que al gobierno tiene que hacer lo posible por por defender a la población vamos a hacer un cambio y retornamos en breve gracias por continuar en conversando con ricardo lópez ya en el colofón de este espacio lo que nosotros planteábamos los pro y contra de clase semi presencial dice y permítame leerle esto que sale en el día contradicción los niños están aislados y los padres salen y los exponen riesgo la ADP afirma se corre riesgo de retroceder pandemia la ADP no es no es ni si Omar Aguante ni la ADP ni la dirección de la ADP son médico ni neumólogo ni infectólogo la neuropsicóloga clínica Soraine Vázquez experta en dificultades del aprendizaje afirma es tiempo de considerar que estudiantes asistan semi presencial a colegios que cumplan protocolo porque la situación actual trae más efectos negativos colaterales que la COVID-19 fíjense que ella habla de colegios privados no hasta las escuelas lo que nosotros decíamos los padres salen a la calle y pueden llevar el virus a la casa entonces dónde está la situación además de que los niños se quedan solos señora ayer anoche nosotros estuvimos viendo un reportaje de Alicia Ortega sobre la base de esta educación virtual y lo que ella lo que ella expuso allí no da a nosotros la razón en una casa donde hay tres niños hay un solo teléfono y el padre se lo lleva en muchos no hay televisor no hay radio muchos tienen que salir padres que no entienden la cuestión de los cuadernillos es una pena es una pena es una pena que no se haga las cosas como debe de hacerse es lamentable no queda tiempo para más así que me queda solo agradecerle a ustedes su sintonía y quédense aquí en Cananga TV televisión en tus manos muchas gracias cuídense lávense la mano y usen su mascarilla hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos